Vamos entonces con la segunda pareja de a dos. ¡Adelante! Alejandra Pagoria y el Tigrío bronceado, o sea, la Pantera. Uy, uy, ¿qué pasó? Uy, se quemó la tuxpa. Dios santo. Muy bien. Esta segunda pareja. Allá, para ver qué es la escena. Ya, ya lo veo, pero poco a Chori. O sea, hay batería, pero viene mi gente. O en casa, Ponglo, pero una vez a mi... Oye, ¿cuándo llegó Tego, ah? ¿Cuándo llegó Tego? Tego Calderón. Uy, chicos, entonces... ¡A la Uribe! Ya sabe cómo la escena. ¡Achorados, ah! ¡Achorados! ¡A la cuenta! ¡Achorado, ah! ¡Ah! ¡Acuento! ¡Acuento, pe! ¿Qué? ¡Achorado, pe! ¡Achorado! ¡Achorado! ¡Tres! ¡Apúrate! ¡Compate! ¡A casa! ¡Placa! ¡Escúchame, pe! ¡No quiero, pe! ¿Qué pasa si no quiero, pe, causa? No hay que escucharte. ¿Ves cuál es el problema? ¿Ah? ¡Oye, gringuita! ¡Escúchame, escúchame! ¡Con mi plata, brother! ¡Con mi plata, con mi plata! ¿Qué pasa? ¿Te entiendes? Tú sabes que yo te amo a ti, mangas. Tú sabes que yo te amo a ti, tú eres mi, mi, eres mi bobo. Mi germa. Mira, no seas mentiroso, ya, que yo te he visto ahí como le tiras bistecas a esa germa. Yo he visto, yo he visto, pe, es con mis ojos, pe, bro, a mí no me vas a engañar. Y patea puertas, pe. ¿Tú qué, tú qué te crees? Tú, 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 con la justa vives en Surco, yo viví en Salvador, bro. No te equivocas, yo trabajo en Gamara, bro, ¿qué pasa, ah? ¿Qué está pasando? Mándale la moto. Tú eres mi bobo, te han mentido. Esa germa para mí no es esa germa, es mi yunta, es mi parte, es mi causa, pe. Ah, ¿tú crees que yo soy tonta? No he visto esa germa bien parada, bien a la cartera, esa marca de Liguitón. Liguitón, no sé cómo se dice, bien caminando así con su tremendo panetón atrás. Bien que te lo quieres jamear antes de Navidad, ¿no? ¿Tú crees que yo soy tonta? ¡Oh, qué paso, eh! Ocasa, escúchame. Está bien loco, tú, ¿no? El único panetón que yo me quiero comer es ese panetón con levadura. ¡Cállate a cagos, mentiroso! Con levadura, pese. Ese panetón, pese, ese panetón, pese. Mira, lo único que yo sé es que yo no me caso contigo. Ni aunque me patine esta canica te hago mi machete, pe, brother. Ni fregando, ni fregando. No hay forma de esta. Ya, 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 ya. Está bien. Escúchame, escúchame. Habla, pe, habla, habla. Escúchame, escúchame. Paisana jacita quemada. ¿Te estoy escuchando, brother? Igualito, igualito. Tú te vas a decir mi mujer, pe. Yo te voy a esperar ahí en ese cuadrado ese de madera. Ese altar, ¿no? Altar. Ahí tú esperás para que te cases conmigo, pe. Mira, brother. No seas mentiroso, pese. No seas mentiroso. A mí, yo no he nacido en Óvalo. Yo tengo esquina. A mí no me vienes con cuentos. Esta boda se acaba. Yo cojo mis cuatro chivas y me pinto de colores. A Chori, a Chori. Los huevos, faltan los huevos, faltan los huevos. Se incendió, yo, Doña Clotilde. A ver. Falta, falta, tiene que... Oh, falta, pe. Está rico esto, pe, casa. Oh, gringa. Oh, regresa, pe. No, pero tienen que cerrar, pe, la escena todavía ahí. O cierro, we. O allá se robó, we. Oh, Tiena, Chori. Tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Oh, la chorada de gamarra que venga. Mónica Torres, por favor, adelante, señorita. ¿Cómo se llama la chiqueta? Esta va a ir gorria. No, demasiado divertido. Pantera, la verdad que estuviste en personaje desde que entraste por esa puerta. Jamás lo soltaste. Ahora, tu personaje era entre a Chori y creo que estaba medio Choborra, no sé. Sí, sí, sí. Tenía un problema con la pierna. A Chori y Choborra. Lo que pasa es que me metí uno trago, pe. Y la guardia de Serafina, ¿qué tal lo hizo? No, demasiado bien, de verdad. Era una especie de mariala del barrio. No, chicos, de verdad, felicitaciones. Felicitaciones, muy bien, muy bien hecho el texto. Le pusieron harta jerga, harta actitud. Muy, muy bien. Pantera, te felicito. No te había visto así. Gracias. Muy bien. Gracias. No sé por qué en algunos momentos, Maiselo. ¡Uy! ¿Cómo te dice eso? ¡No! ¡Uy, no! ¡No, lo encendió, lo encendió! ¡Uy, no! ¡No, no! ¿Cómo le vas a decir así? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no, Pantera, ¿sabes qué parecías? ¡Cósela, cósela! ¿Sabes qué parecías? ¡El campeón Pantera! ¡Pum! ¡Ya, madre! ¡Ese soy yo, Pecasa! ¡Ese soy yo, Pecasa! ¡Ahí estamos bien, chicos!